KIF es un equipo que se ha formado para esta temporada 11 de la división de honor. Está formado por Supra, Kras, Drums y yo, por supuesto. Y venimos a arrasar y a quitarle el podio a Giants. Nuestro mayor rival es, bueno, la verdad es que deberían de ser dos. Yo creo que son Giants y Eretics. Aspiramos yo creo a ser top 3 sin ningún tipo de orden. Han viciado mucho, son jugadores muy buenos, bastante explosivos también, de hecho. Giants es un equipo que tiene mucha experiencia tanto en online como en LAN porque son jugadores muy veteranos. Pero yo creo que ya es hora de que Giants caiga y bueno, pues vamos a ser nosotros los que vamos a hacer que caigan. Yo creo que da mucho que desear en LAN. Son jugadores muy buenos en online, pero no sé yo. Si tuviera que apostar, creo que ganar en la fase regular y después en el evento si queda en top 4 da gracia. Yo creo que nuestro punto fuerte es la agresividad. En tanto modo de hardpoint y un link creo que podemos ganar todos y los buscar y destruir con cabeza también podemos ganarlo. Pero nuestro punto fuerte es la agresividad y los hardpoint. Mejor jugador de Kif creo que es Supraz. Lleva tiempo demostrándolo yo creo que de entre esos cuatro yo creo que es el que más potencial tiene. Pues yo creo que soy un buen jugador. Me falta todavía mucho por mejorar, pero creo que voy aprendiendo con el paso de los años y espero que esta temporada sea la buena para demostrar que soy uno de los mejores de España. Mi papel en el equipo es darle las bajas que necesita, slayear por el mapa y sobre todo motivación al equipo. Va a ser un partido, bueno, son muy buenos online, pero viendo también el historial de Supraz que no pasa de grupos ni pasa de primera ronda, pues no puedo opinar. Cien por cien. Pero es un equipo, es una verdad. No me quiero precipitar mucho, pero confío en nuestra victoria por si me dices de hacer una apuesta por 3-1. Para nosotros significaría ser el mejor equipo de España y ese es nuestro objetivo ahora mismo y lo que tenemos en mente. El mejor jugador de Keith, para mi gusto, es Crash porque tiene mucha experiencia en LAN y a lo mejor es lo que les puede salvar en el evento. Y yo creo que va a ser increíble. Vamos a ganar 3-2. 3-1 para nosotros. 3-1 para nosotros. Podemos conseguir perfectamente el top 1 y dejar atrás a esos queridos Giants y Heretics. El mejor es la idea de Vision de Honor, creo que soy yo. ¡Gracias! 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 Gracias.